Oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales de esta Dirección Regional Este de la Policía con Asiento en la Romana desarticuló una peligrosísima banda de criminales que operaban en esta ciudad ocupándoles un carro y pistolas despojadas a sus víctimas. La misma está encabezada por Tomás Alberto Pérez de 22 años, Julio Manuel Santana de 28, Romer Candelario Santana, alias Jevito de 24, Carlos Manuel Santana del Orden, alias Edwin, también de 24 años de edad, Juan Carlos de Olio de 24 y José Esterlin Hernández Mora de 23. A la banda se le atribuye la muerte del Sargento Mayor Ivonne Luis Javier el pasado 2 de agosto del presente año, así como también de Humberto Sánchez Morillo, ocurrida el 6 de julio del año 2009, en un depósito de la Coca-Cola y de Manuel Teófilo Hernández Martínez el 1 de agosto del 2012. Asimismo, vivieron de bala mediante asaltos a segundo Arias Abreu en fecha del pasado 24 de septiembre del presente año, también a Miguel Alberto Mejía Payano de King el día 15 de julio. Incluimos a Manuel Teófilo Hernández Martínez, alias Teo, también el pasado 2 de octubre del 2012, cuando este, como ustedes recordarán, se encontraba en su establecimiento comercial, llamado Plaza Mayeli de la calle Doctor Ferry, en esta provincia. Los prevenidos, al momento de su apresamiento, se le ocupó un carro marca Toyota Corolla, color blanco, placa A46-6631, el cual utilizaban para cometer sus fechorías, así como tres pistolas. Las armas recuperadas a dicha banda fueron la pistola Tauros, calibre 9 milímetros, número TCU-52898, perteneciente al cabo de la Policía Nacional, perteneciente en el área escolar, Cristian Lebrón, mientras que la pistola Col, calibre 45, serie 70BS94259, es del mayor retirado de la Policía Nacional, Andrés Santana Pérez, también arrebatada mediante despojo. Candelario Santana, Jevito, se le ocupó una pistola marca Bersa, calibre 9 milímetros, número 65-20-47. Los jóvenes fueron detenidos tras una labor de inteligencia encabezada por el coronel Manuel Pérez Mato, subdirector adjunto de investigaciones criminales, ejecutada mediante la orden de arresto y allanamiento número 185-2013, apoyado por el magistrado procurador fiscal adjunto Wilson Santana José y otros oficiales investigadores de esta dirección regional este de la Policía Nacional. El grupo se dedicaba al despojo de dinero, de celulares y otros objetos de valor en distintos puntos de esta provincia de la Romana, así como también despojos en banca de loterías. Otros integrantes de la banda de malhechores se encuentran presos en la cárcel de La Victoria en la ciudad capital. En el departamento de recepción de denuncias de esta dirección regional este, reposan más de una docena de denuncias de personas que fueron afectadas por dicha banda y a quienes interceptaban armado de pistolas, quienes fueron identificados, todos estos mediante rueda de reconocimiento. Los apresados serán enviados a la justicia en las próximas horas, donde se les conocerán las medidas cautelares del lugar. Es bueno señalar, señores, que es interés del director regional este de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de La Romana, el general Manuel Rodríguez Miranda, de llevar a como dé lugar la tranquilidad, la paz y el sosiego en este laborioso pueblo de La Romana y sacando a todos estos antisociales de las calles romanenses y llevarlos al lugar donde deben de estar, que son las cárceles. Es todo lo que tenemos que informar por este momento, excepto cualquier pregunta que tengan ustedes por hacer. Es todo lo que conversamos, de los otros días. No todavía, porque hay que... No hay que faltar, por favor. Una era la gran denuncia de los conchos. La gran denuncia de los conchos.